Deuteronomio 15, 18 Un amo israelita tenía que dar la libertad a su esclavo en el tiempo señalado. Y cuando abandonaba su servicio, el amo debía encauzarlo en la vida proporcionándole una porción liberal. Esto tenía que hacerlo de todo corazón y con alegría. Y entonces el Señor prometía bendecir este acto de generosidad. El espíritu de este precepto, y en verdad la ley entera de Cristo, nos obliga a tratar bien a los trabajadores. Debemos recordar cómo el Señor ha tratado con nosotros. Y esto hace que sea absolutamente necesario que tratemos benignamente a los demás. Es conveniente que quienes son hijos de un Dios lleno de gracia sean generosos. ¿Cómo podríamos esperar que el grandioso Señor bendiga nuestro negocio, nuestro trabajo, si oprimimos a quienes nos rodean o nos sirven? ¿Qué bendición está puesta aquí delante de la mente liberal? Ser bendecidos en todo lo que hacemos es ser bendecidos verdaderamente. El Señor nos enviará esta bendición divina en partes. Una parte como prosperidad, otra parte como contentamiento de mente, y otra parte con el sentido de su favor, que es la mejor de todas las bendiciones. Él nos puede llevar a sentir que estamos bajo su especial cuidado y que estamos rodeados de su amor especial. Y esto convierte a nuestra vida terrenal en un gozoso preludio de la vida venidera. La bendición de Dios es más que una fortuna, porque enriquece y no agrega sufrimiento o aflicción con ella. Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. La bendición de Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. La bendición de Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres.